Buenos días, mis sirenas y mis gorilas, empezamos reto y esta vez quiero que se motiven todos. Las esposas, los esposos, novias, novios, amigos, amigas, vamos a hacer este reto completo, va a ser de dos semanitas para que estemos listos para el verano y pueden repetirlo, si lo quieren repetir o en la temporada que sea, es con el peso corporal, así que lo podemos hacer en la casa, en el paseo, en la playa, en el viaje, mejor dicho, donde sea, así que vamos súper motivados. Día uno de nuestro reto y vamos a comenzar con el calentamiento, este será el mismo para todo nuestro reto. Primer ejercicio, tijera, cada uno de nuestros ejercicios de calentamiento va a durar solamente 30 segundos, así que lo pueden hacer con mucha concentración, conciencia, todo el cuerpo completamente recto y firme para que lo hagan bien. No vamos a hacer una tijera con pereza, vamos a hacer una tijera con fuerza, cuerpo completamente firme, inhalamos por la nariz, exhalamos el aire por la boca. Continuamos ahora con estos brincos, vamos a hacerlo cada uno a su ritmo, no requiere velocidad, vayan calmados porque recuerden que este apenas es el calentamiento. Una clave, impúlsense de los brazos, muevan esos brazos que esto es una ayuda enorme para mejor movilidad y para más coordinación. Y muy importante la respiración, toman aire por la nariz y botan por la boca. Seguido, sin descanso, vamos con sentadilla y brinco. Y para este ejercicio también, muy importante que nos impulsemos con los brazos, brazos arriba como si estuviéramos tratando de coger algo desde el cielo. Concentrados que ya vamos a terminar, sentadilla profunda y brinco. Continuamos ahora con movimientos lado a lado y para este ejercicio vamos a mantener una pequeña flexión de rodillas. Recuerden que estamos calentando, no tienen que hacerlo a toda velocidad. Si son supremamente fuertes y veloces, muy bien, lo pueden hacer rápido. Pero si no, no se preocupen, cada uno va a su ritmo. Seguido, sin descanso, ya vamos a terminar con nuestro calentamiento. Cuatro patadas hacia atrás y cuatro rodillas altas. Combinamos, cuatro hacia atrás y cuatro rodillas altas. Y muy importante la respiración. En nuestro calentamiento, en todo el reto y hasta en todo el ejercicio en general, inhalamos por la nariz, botamos el aire por la boca y así evitamos que se nos metan vientos y nos dé dolores en los costados y nos impida terminar con el ejercicio. Y con esta plancha terminamos nuestro calentamiento. Son solamente 30 segundos. Caminamos con las manos hacia adelante hasta quedar en posición recta. Tenemos que quedar con el cuerpo completamente recto para que la plancha sea correcta. Y regresamos caminando con las manos hacia atrás, nos paramos y repetimos. Y si en el camino se sienten muy cansados, se pueden quedar en posición de plancha. No se queden parados. Posición de plancha porque recuerden que nos tenemos que exigir. Calentamiento terminado. Calentamiento terminado. Mirátense, se queden en su bolsito. Este será nuestro calentamiento por todo el reto. Calentamiento y ya viene lo bueno. Descansa, sacúdense, activen el cuerpo que ya viene lo bueno. ¿Está bueno eso amor? Sí. Esto es misión verano. Sigue Skaters Baby. ¿Ok? Primer ejercicio de nuestro reto. Vamos a simular como si estuviéramos patinando. Cruzamos una pierna hacia atrás y luego cruzamos la otra, pero no requiere velocidad. Yo quiero que lo hagan perfecto. Entonces cruzamos una pierna hacia atrás, nos estabilizamos y luego cruzamos hacia el otro lado. Cada uno de nuestros ejercicios va a durar 40 segundos. Así que concentrados. Es un tiempo corto y por eso quiero que lo hagan perfecto. O bueno, no perfecto porque nada es perfecto en la vida, pero sí lo mejor que pueda. 5, 4, 3, 2, 1, 10 segundos de descanso. Es un descanso corto para que tomen agua, se sequen el sudorcito y empezamos. Preparados, vamos ahora con un pique de solamente 15 segundos. Vamos a simular como si estuviéramos corriendo, pero vamos a hacerlo en el puesto, lo más rápido posible o a su ritmo. No se desesperen, son solamente 15 segundos. Respiren profundo, concéntrese y 10 segundos de descanso. 10 segundos de descanso, esto es un descanso fugaz, así que aprovechenlo, tomen agüita, relájense, respiren profundo y comenzamos. Vamos a realizar sentadilla, gira, sentadilla y gira. Bien concentrados, tratemos de hacer el ejercicio correctamente, estabilícense. Brinquen, se estabilizan y luego realizan el otro brinco. Y cuando ya le vayan cogiendo el ritmo, ya lo pueden ir haciendo un poquito más rápido. Pero para empezar, simplemente cojanle el ritmo para que ya después todo fluya muchísimo mejor. Ya solo quedan 10 segundos y recuerden que viene el descanso de 10 segundos para que tomen agua rápido y se preparen para el pique o el sprint. Un descanso bien aprovechado, son solamente 10 segundos, sacudan el cuerpo, respiren profundo, séquense en el sudorcito, tomen agua y prepárense porque viene el pique. Vamos, con toda la energía. Vamos a simular que estamos corriendo pero en el puesto. Es una corridita pequeña, no tienen que hacer unos pasos largos ni altos. Es pequeñito pero con intensidad. Recta final, ya viene el descanso y listo. Descansito de 10 segundos y continuamos con nuestro próximo ejercicio. Este ejercicio es buenísimo, vamos a hacer una zancada profunda hacia adelante y giramos el tronco hacia el lado contrario de la pierna que tenemos adelante. Zancada profunda, giramos y regresamos. Zancada profunda, giramos, enderezamos y regresamos. Y para que hagamos el ejercicio bien, lo vamos a hacer por pasos. Zancada, giramos, enderezamos el cuerpo y regresamos. En este ejercicio ya pudimos tomar un poquito más el aire, ya estamos un poquito más recuperados. Vienen 10 segundos de descanso y vamos a darla toda en el pique. Respiren profundo, que ya viene ese sprint para que lo demos todo. Y vamos con todo, trote en el puesto, rápido, pasos pequeños pero bien concentrados. Con este sprint mañana van a amanecer con un pequeño dolorcito en las piernas, pero eso es el dolor, el dolor de la victoria. Descansito y ya nos estamos aproximando al final de nuestro primer circuito. Recuerden que lo tienen que repetir mínimo 4 veces. Posición inicial, plancha. Llevamos los pies hacia el lado y hacia adelante y luego hacia atrás, pero con los pies juntos. Para este ejercicio vamos a mantener el abdomen duro, contraído, apretado, fuerte. Llevamos las piernas hacia adelante, apretamos el abdomen y luego regresamos las piernas hacia atrás. 20 segundos, ya vamos a terminar. Vamos por la mitad del camino y recuerden que ya estamos casi que terminando nuestra primera ronda. Así que con toda, ya solamente quedan 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Y 5, 4, 3, 2, 1, descanso rápido, recuerden lo que viene, el pique. Vamos a darla toda, ya casi terminamos, así que enfocados. Y vamos, son solo 15 segundos. Muevan los brazos y consideran que esto les ayuda para generar mejor movilidad y bien concentrados. 5 segundos, vamos a darla toda en estos últimos 5 segundos. 2, 1, descanso. Respiren profundo, descansen el cuerpo porque ya seguimos y ya casi terminamos con nuestra primera ronda. Posición inicial, plancha, llevamos una pierna hacia el lado, luego hacia el otro y sentadilla estática. Vamos a hacer este ejercicio también por pasos, llevamos una pierna hacia un lado, luego la otra hacia el otro y sentadilla. Estabilizamos y luego regresamos las piernas hacia atrás. Quiero que cuando estén en posición de plancha mantengan el cuerpo completamente recto y firme. No dejen caer el cuerpo hacia abajo. Recto, levántenlo para que les quede completamente recto. Bien, bien fuertes, ya solamente quedan 10 segundos. Y 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Descansemos porque viene el pique. Preparados y vamos, vamos a darla toda. Fuerza, fuerza, rápido, lo más rápido posible. Recuerden que son solamente 15 segundos y ya solamente nos faltan 5. 4, 3, 2, 1, descanso. Y ahora sí viene nuestro último ejercicio, luego el pique de nuestro primer circuito. Posición inicial, plancha, vamos a hacer un movimiento de tijera con las piernas y luego vamos a tocar los hombros con nuestras manos. Recuerden, cuando estemos haciendo ejercicios de plancha, vamos a tratar de mantener nuestro cuerpo lo más recto posible. Mejor dicho, somos unas tablas. Nada de descargar la cadera hacia abajo, vamos a tratar de mantenernos rectos. Brazos firmes y movimiento de tijera y tocamos los hombros. Este ejercicio es buenísimo, trabaja mejor dicho todo el cuerpo. Y 5, 4, 3, 2, 1, descanso. El último pique lo vamos a hacer con el alma, vamos a hacerlo lo mejor posible. Así que tomen aire, prepárense porque viene pique ya. Vamos, con fuerza, concentrados, lo más rápido posible. Esto está muy fácil, solamente quedan 10 segundos. Vamos, 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 duro con toda. Ya vamos a terminar. 3, 2, 1, descanso. Oh my God. Muy bueno. Estás bien. Ven. La grana llorando, llorando. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?